El Cemento Artigas Riscardo Arraga, director general de compañía Cementos Artigas. Nosotros estamos con la absoluta certeza de que los posibles problemas que pueda percibir la población no son consecuencia de la actividad, por lo menos de nuestra empresa. Nuestra actividad está rigurosamente controlada. Mi nombre es Juan Gómez, integro el directorio de ANCAD desde el año 2010. Una cementera debiera tener una actualización mínima de cada 10 años. En el caso particular de la planta de minas, en 50 años no tuvo ninguna actualización. Desde el 2006, 2006, 2008, 2010 y 2013, con un laboratorio internacional, venimos realizando análisis de, digamos, volúmenes, concentraciones de dioxinas y furanos. Soy Jorge Rux, director nacional de Medio Ambiente, del Ministerio de Vivienda, Ardenamiento Territorial y Medio Ambiente. Bueno, las dioxinas y los furanos se originan en los procesos de combustión de los hornos de las plantas y son emitidos por chimenea, básicamente. Y los resultados de los análisis realizados han determinado que estas partículas de dioxinas y furanos están en inferiores concentraciones que de las estandas. En el caso de la cementera Artigas, en todos los casos se han cumplido con las normativas internacionales que se aplican, que en este caso son las normativas europeas. Controlamos desde las emisiones aéreas a las emisiones líquidas, las emisiones sonoras y emisiones particuladas. La situación en la planta de ANCAP, que es una planta obsoleta, ha tenido problemas permanentes, digamos, de emisiones de material particulado, de polvo, por arriba de lo que son los estándares nacionales. Ellos siempre refieren al polvo. Mi pregunta es, ¿qué tienen esas partículas de polvo? ¿Y ese polvo es tóxico? No, el polvo en sí mismo no es tóxico. Cuando llega a determinados niveles, digamos, de material en el aire, empieza a afectar las vías respiratorias, empieza a afectar, evidentemente, los aspectos que hacen a la salud. Lo único que yo pretendo o que se pretende es saber qué es lo que se quema, qué es lo que se respira en Minas. Y a su vez saber si el número de enfermos en Minas es normal o no. Para nosotros y para la gente de Minas estamos seguros de que no. Esas preguntas tendrán respuesta en el año 2016, cuando estén disponibles los resultados de la investigación sobre incidencia de cáncer en Minas, que va a realizar la Facultad de Medicina, y el estudio ambiental que llevará a cabo la Dinama. Soy Fernando Tomasina, soy médico, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Debemos trabajar a partir de datos científicos. Y a partir de esa situación veremos de qué estamos hablando, digamos, como problema. El objetivo es contribuir al esclarecimiento de una situación que se vive como problema.